La Universidad Lumeniense nos ha abierto las puertas para que en asociación con Indosoc podamos ofrecer un programa de formación en maestría con el título de Pensamiento Social Cristiano. Mi experiencia en la maestría es avanzar un poquito más en los conocimientos sobre pensamiento social cristiano y poder desarrollarlos en el trabajo diosesano. Quiero invitarlos a la maestría Pensamiento Social Cristiano para que puedan ustedes tener un conocimiento muy profundo de los grandes maestros que podemos poner aquí. Pensamiento Social Cristiano